¿Qué es el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo? Diana Vega de Psicotec.in nos lo va a explicar. El sistema de gestión de riesgos es un archivo documental digital, físico, donde se emanan unas actividades y unas propuestas para llevar a cabo la seguridad y la salud en el trabajo. Es una norma que en este momento se debe aplicar o se aplica para todas las empresas que tienen a partir de un empleado en adelante, cumpliendo con unos requerimientos específicos de acuerdo a la actividad económica de cada una de las empresas que quisiera en este momento cumplir con esta norma o decreto ley que se ha establecido. Hay que cumplir con una documentación requerida, un plan de emergencias, una matriz de riesgos y peligros, unas actividades que se generan a través de este archivo documental, el cual comprende que se lleven a cabo unas pausas activas, que se lleve un sistema de vigilancia epidemiológico, unos exámenes ocupacionales de ingreso, de seguimiento para las personas que están ingresando o ya están trabajando dentro de la empresa y verificar que todas las condiciones en cuanto a puestos de trabajo y en cuanto a todo el requerimiento de capacitaciones específicas para mitigar o desaparecer riesgos se están cumpliendo a cabalidad. Diana, y según el número de empleados que tenga la empresa, ¿qué obligaciones tiene frente a la norma? Las empresas para cumplir la norma de acuerdo a su número de empleados deben de tener en cuenta que hay unos procesos específicos, hasta nueve empleados, hay un diseño específico del sistema de gestión de riesgos que habla de tener sus archivos documentales tanto físicos como digitales, su matriz de riesgos y peligros, su plan de emergencias, pero que cuando es a partir de diez empleados en adelante también hay que realizar una evaluación de factores de riesgo psicosocial. Esta evaluación de factores de riesgo psicosocial comprende cuáles son los factores intralaborales, extralaborales y de estrés que poseen los trabajadores dentro de la empresa y que esto nos va a arrojar unos datos o unas estadísticas para poder implementar un programa o un plan de acción a seguir frente a estos factores de riesgo psicosocial. Entonces son todas estas competencias específicas que deben de manejar las empresas y sus colaboradores para mitigar o desaparecer los riesgos y peligros dentro de las empresas. Finalmente Diana, ¿cuáles son los documentos que se requieren para cumplir al 100% con esa norma? Los documentos se requieren para dar inicio a la implementación del sistema de gestión de riesgos o el diseño en la primera etapa que es a partir de mayo 31 en adelante, que es la ejecución de las actividades, es tener el nombramiento de los diferentes empleados en las diferentes funciones o cargos que se deben de tener. Por ejemplo, responsable del sistema de gestión de riesgos, el comité de convivencia, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo cuando la empresa cuenta con más de 10 empleados y si es menos de 10, un vigía en seguridad y salud en el trabajo. También debemos de tener nombrados unos brigadistas, un jefe de brigada y unos brigadistas de evacuación, de incendios. Total que dentro de un plan de emergencias cumplamos con la norma. También debemos de tener la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, debemos de tener la matriz de riesgos y peligros y de ir ejecutando una a una las actividades que van dando cuenta de que la seguridad y la salud en el trabajo se está preservando desde la empresa. Y en el caso de Psicotec y la empresa que usted dirige, ¿cómo hacen ese proceso? Desde Psicotec y Gestión Humana Integral, implementar el sistema de gestión de riesgos con las micro, pequeñas y medianas empresas es algo muy especial que queremos brindar. ¿Por qué? Porque es una necesidad muy puntual que se está dando en este momento dentro de las empresas, porque todas a partir de un empleado en adelante deben tener implementado su sistema de gestión de riesgos. Pero más allá de eso, queremos empoderarlos y queremos dejar muy claro de que todos podemos llevar a cabo el cumplimiento de esta normatividad, la seguridad y la salud en el trabajo, que es algo tan importante y es algo que merece ser tenido en cuenta, porque a través de unas capacitaciones, a través de unas inspecciones sobre seguridad y salud en el trabajo y a través del autocuidado podemos llevar a cabo la norma, no solamente por cumplir con ello, porque es un decreto y si no lo hacemos, pues estamos sometidos de pronto a ser sancionados, no solamente por eso, sino porque esto también genera unas posibilidades y una motivación muy importante para la empresa en lo que se llama mejorar su calidad de vida a nivel laboral.